En la pista lote número 14, lote número 14 son dos machos de levante, peso total de 300 kilos, peso promedio para cada uno de ellos es de 150 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos, fueron pesados a las 11 y 37 de la mañana, lote número 14.